Gracias al Centro Presente yo logré mi meta, de ser un organizador comunitario. Mi mayor meta es que otros jóvenes asuman su liderazgo. Yo tengo 15 años y sé que tengo la vocación para seguir ayudando a los demás. Ayudar a muchas familias que han estado en procesos de deportación. Si quieres ser protagonista del cambio, conéctate con Centro Presente. Gracias. 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 Gracias.